Bueno, hola, ¿qué tal? Estamos acá con Camila Valdés, una de las chicas que tiene un montón de exposiciones acá en Wallap, una de las mejores, unas cosas de una originalidad única. Vamos a hablar un poco con Camila, preguntarle cómo está. Camila, ¿cómo estás? Hola, chicos. Primero, muchas gracias por invitarme. Es un placer y estoy recontenta por el lugar. Está buenísimo. Bueno, Camila, contanos un poquito cómo llegaste a Wallap, de qué manera, cómo te encontraste con este mundo Wallap. ¿Qué te parece? Todo esto fue gracias a la genia de la curadora, Pato Santillán, Patricia, que nos conocimos hace bastante una expo en el Museo Cacirurtia y desde ahí generamos una relación recopada porque a ella le gusta lo que hago, a mí me gusta cómo es ella y nos queremos mucho, así que esto es la magia de la vida. Me encanta porque yo soy diseñadora industrial de carrera, después de vine en Artista Plástica y este lugar tiene como muchas cosas de diseño, de cruzar disciplinas. Entonces cuando lo vi, vi cómo era el lugar y dije, esto va a estar buenísimo. Y no me equivoqué. Yo hago escultura, ahora las van a poder ver por allí. Hago dulces con piernas, donas, cupcakes y demás. Y las trabajo en fibra de vidrio, resina epoxi y son amigas en chiquito y en grande para todos. Bueno, por supuesto que no es solo acá que están estas obras, me imagino que debes exponer en un montón de otros lugares. Quizás en Argentina, quizás fuera de Argentina, eso me dirás vos. Ah, sí, tengo, estoy ahora firmé contrato con una galería en Miami que se llama Gum, que es tipo chicle en inglés y es muy pop y está buenísima. En San Francisco también y acá en Argentina desde ya tengo varios lugares que manejan obra y está todo así, re lindo, como Quimera del Arte, Autoría Buenos Aires, Solange Guess y un montón más. Bueno, Camila, la verdad que es un lujo tenerte acá de verdad. Te agradezco mucho, espero que estés disfrutando. Y nos estamos viendo entonces en el evento. Sí, muchas gracias. ¡Gracias!